A las almas que recen esta coronilla, mi misericordia las envolverá en vida, especialmente en la hora de la muerte. Escucha a continuación la Divina Misericordia. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, nuevamente con ustedes a través de este dial 101.7 FM y 95.7 FM. Son las 3 de la tarde y 15 minutos, estábamos esperando también que se restableciera el fluido eléctrico para acompañarles en este tiempo en el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Hoy es viernes 16 de octubre y pedimos a Dios de Todopoderoso que en su infinita misericordia derrame abundantes bendiciones sobre nosotros, nos aumente la capacidad de esperar en su amor, de amar verdaderamente a los demás y que perdone también nuestros pecados. A pesar de nuestra debilidad y fragilidad humana, el amor de Dios sobrepasa cada uno de nuestros pecados. Colocamos a su disposición el 0276 343 1662, 0276 343 1662 para que compartan sus intenciones en este momento, en el rezo de cada una de estas decenas de la coronilla de la Divina Misericordia. Oh Dios, Tú eres mi Dios y por Ti madrugo, te pido en este momento que nos perdones, que perdones nuestras culpas, nuestra fragilidad y debilidad. Danos la capacidad de reconocer nuestros pecados. Danos la capacidad de redimir también nuestras culpas. Pedimos a través de tu preciosa sangre, laves y limpies la mancha de nuestro vil pecado. Y decimos todos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por Tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. 0276-343-1662 Es el número para que puedan marcar y compartir sus intenciones en estas decenas de la colorilla de la Divina Misericordia. Pedimos perdón a Dios por las culpas de nuestros padres, de nuestros familiares también, para que el Señor sane, limpie y libere cada una de nuestras heridas existenciales. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Como hijos de Dios le pedimos al Señor que nos libere, que nos sane, que nos salve, que por su misericordia se acuerde de nosotros, nos dé esperanza y ánimo para seguir adelante, trabajando y viviendo en fraternidad. Segunda decena, pedimos por nuestra patria de Venezuela, por los dirigentes políticos, por quienes están al frente también de los gobiernos de cada uno de los estados. Y recibimos a nuestro oyente en línea. Muy buenas tardes. Hola. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Se nos fue, recuerden 0276-343-1662 en esta coronilla de la Divina Misericordia del viernes 16 de octubre del 2020. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Liliana, algunas intenciones que quiera compartir con nosotros por la paz del mundo por la paz en Venezuela la conversión de los pecadores por la conversión de toda la juventud en Venezuela por la liberación pronta de nuestro país de este yugo, por todos los enfermos del COVID por lo que están agonizando en estos momentos para que el Señor tenga piedad y misericordia de sus almas y por todas las almas del purgatorio Oramos también por usted Liliana, para que el Señor pase su mano sanadora le haga próspera también material y espiritualmente bendiga y acompañe a toda su familia Amén Gracias Liliana por estar con nosotros y al igual como Liliana usted puede marcar el 076-1343-1662 aquí está Radio Natividad para acompañarle en este tiempo no estamos solos Radio Natividad les acompaña las 24 horas al día vamos a la tercera decena de esta coronilla de la Divina Misericordia y quiero orar por todos aquellos que se encuentran en el centro penitenciario del occidente aquí en nuestra región tacherense orar por todas las personas que se encuentran cautivas de espíritu también para que el Señor les dé pronto la liberación espiritual y vamos a hacer esta tercera decena con nuestro oyente Línea buenas tardes muy buenas tardes con quien tenemos el gusto Pedro Moreno de Barrio Sucre Pedro un gusto saludarle algunas intenciones que quiera compartir sí bueno por el Papa Francisco por nuestro Monseñor Mario por los niños y ancianos enfermos por todos los enfermos del coronavirus para que Dios los libere y los sane muy pronto y por todos y en especial por los de Radio Natividad para que sigan bendiciendo y sigan transmitiendo ese hermoso programa para poder estar en el camino verdadero que es el camino de Dios así es Pedro oro por ustedes por toda su familia para que el Señor le acompañe siempre y le bendiga también y le haga próspero en cada uno de sus caminos Amén Padre Eterno Padre Eterno te ofrecemos el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo por la expiación de nuestros pecados y por los pecados del mundo entero corazón de Jesús en vos contigo por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Muchísimas gracias Pedro por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes y muchas bendiciones para todos y que Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Amén. Recibimos esas bendiciones de parte de nuestro amigo Pedro, que el Señor le bendiga. Le acompañe también a todas las personas que nos están siguiendo por la emisora católica del Táchira 101.7 FM y 95.7 FM en la zona norte del estado Táchira. Vamos al cuarto misterio de esta coronilla, la Divina Misericordia, la cuarta decena. Y lo vamos a hacer con nuestro oyente Alinea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Yamilé Guerrero. Yamilé, ¿dónde nos llama? De Palmira la Bejal. Yamilé, ¿algunas intenciones que quiera compartir con nosotros? Sí, lo que pasa es que he estado muy enferma, con una depresión y casi los dos y los dos. Y yo estoy más nefio. Y yo estoy hace como una semana que estoy haciendo al contrario con ustedes a las 3 de la tarde. Y me he sentido muy bien. Le oro a cada momento a mi Dios para que me ayude y pase su más sanadora sobre mí. Y me he sentido mucho mejor. Pero quiero que ustedes también me ayude. ¿Ok? Amén. Pues Yamilé, estaremos encomendándoles también. Vamos a pedirle al Señor en este momento que pase su mano sanadora. Pedimos también la protección de la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo. Y le estaremos encomendando también en la Eucaristía. Esperanza, refugio en la Palabra de Dios. Reconocimiento de nuestras fallas y pecados. Que podamos nosotros pedirle al Señor en este momento también. Que le dé la luz necesaria para poder comprender esta situación por la que está atravesando. Oramos por usted y por toda su familia. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, santo Dios, santo inmortal. Oh sangre agua que brotaste el sagrado corazón de Jesús Como una fuente inagotable de misericordia para nosotros En vos confío Dios de la vida y del amor Que has bendecido a nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas En las familias y comunidades del Táchera Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada Aumente el número de ministros de tu hijo Para el servicio del pueblo de Dios Y que la fidelidad de tus sacerdotes Sea un testimonio de tu presencia salvadora Te lo pedimos por intercesión de María del Táchera Nuestra Señora de la Consolación Amén Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Con quién tuvimos el gusto? Con Margaret Cárdenas ¿Margaret? ¿De dónde nos llamas? Mi hija, mi hija Guadalupe Y Guadalupe Tiene tres añitos Que el Señor le bendiga Mira cómo reza ¿La mamá le está enseñando? Sí, claro Bendito sea Dios Así queremos que nuestra familia se mantenga siempre unida A través del rezo de Santo Rosario Y también a través de la lectura de la Palabra de Dios Margaret, muchas gracias Bueno, a ustedes que Dios los bendiga Amén Gracias a Margaret, a Yamilet, a Pedro y a todos nuestros hermanos que nos acompañaron Pues les pedimos que continúen con la programación de Radio Natividad Les recuerdo que nosotros llegamos a su casa siempre bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A continuación, buena programación y buena música en Radio Natividad Los espero a las 4 de la tarde Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario